¿Quieres estar el equivocador? Pensando en que debes cambiar Recuérdete a pies que dejen dudar Señora, causa vuestra sualidad Y aquí está Una vez más Luchando por Tu libertad Mienta pasar No puedes dejar No puedes dejar Una buena noidad Y aquí está Te lo voy a dar Y aquí está Te lo voy a dar Sabes que realmente es adiós Rompe con todo una vez más Creo que no es fácil volver a empezar Si ves que no hay que dejarse llevar Y ahí está Una vez más Te lo voy a dar Te lo voy a dar Te lo voy a dar Tu libertad Te lo voy a dar Y aquí está La vida pasa No quieres dejar Te lo voy a dar Te lo voy a dar Y aquí está Te lo voy a dar Y aquí está Escapai Te lo voy a dar ¡Gracias!